Mario, ¿qué tal? Ya han pasado algunos días de tu participación en los 3mm con obstáculos. ¿Qué análisis haces de tu participación y sobre todo de todo el revuelo que han causado algunas declaraciones que han salido publicadas? Pedí las disculpas del caso con lo que ha pasado. Fue un momento caliente, una mala interpretación sobre lo que dije. Y sobre la prueba no salieron las cosas bien. Escogí un buen lugar de entrenamiento, pero no al que yo necesitaba. Necesitaba un lugar que tuviera altura, pero en esos casos a veces no es muy fácil conseguir algunos lugares porque no se tienen todos los contactos que necesitamos. En base a esa misma conclusión de tu participación deportiva, hemos sabido que van a haber algunos cambios en tu dirección técnica. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, ahorita tengo que conversar con el que es mi actual entrenador sobre lo que tengo que comunicarle que voy a dejar de entrenar con él para pasar una nueva asistencia técnica. Que voy a entrenar con un entrenador mexicano de Toluca, que ha tenido uno de los mejores atletas de México, Juan Luis Barrios, séptimo de la Olimpíada de Beijing, 5mm planos. Y creo que vamos a estar entrenando en México, en Toluca. Sería bueno aprovechar de que contaras quiénes son las instituciones que te apoyan y que te demos ya vuelta atrás a ese malentendido o mala interpretación, como tú dices. Para que una vez por todas ya nos enfoquemos en lo realmente importante que es tu preparación con miras a los Juegos Bolivarianos. Sí, el Bolivarian en el próximo año es la prioridad más importante que hay, sea en Lima, en Trujillo, como sea el caso, igual es en Perú. Por ahí otra vez disculparme con las identidades que me apoyan, como es el ADO, el Programado, el Comité Olímpico, el IPD, el Programa Gamma, el Gillette. Pedir la disculpa del caso por lo que se haya mal interpretado. Perfecto Mario, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.